Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 19 de Enero Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6 En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía atullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al atullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados, entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender. Le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Hay obstáculos en la vida que parecen insalvables. Hay momentos en que no encontramos salida y nos sumimos en la desesperación. Y la puerta o la salida nos la ofrece el Señor. Él es nuestra roca firme y nuestra salvación. Hoy la primera lectura nos presenta el conocidísimo pasaje donde David derrota a Goliat con tan solo una onda, mientras el gigantón, armado de espada, lanza y jabalina, se burlaba del pequeño y débil hombrecillo. Una piedrita y la fe puesta en el Señor, que es su fortaleza, que es la roca firme donde pone su confianza, son las armas con que vence David a Goliat. Esta narración nos anima a mirar más allá de los obstáculos que nos parecen insalvables y nos invita a reforzar nuestra confianza, no en nuestras pobres fuerzas, sino en el brazo poderoso de Dios. Si miramos los grandes proyectos que tendríamos que afrontar para hacer presente el Evangelio en nuestro mundo y en nuestra cultura, estaríamos ciertamente desanimados al confiar en nuestras débiles fuerzas. Pero confiamos en el Señor. La actitud de Jesús en el pasaje de este día nos lleva a ponernos en guardia frente a los obstáculos que muchas veces nosotros mismos ponemos. La curación del hombre de la mano tuyida pone en evidencia las dificultades que los fariseos ponían para poder otorgar la salvación. Además de las dificultades propias de la enfermedad, se añaden estructuras injustas que oprimen más al necesitado. No es que el sábado fuera para oprimir al hombre, sino que los hombres injustos han hecho de una ley de liberación una ley opresora. Jesús se opone abiertamente y con una pregunta retórica desarma a quienes pretenden encadenar con la ley. ¿Se le puede salvar la vida a un hombre el sábado o hay que dejarlo morir? Hoy, el verdadero problema de nuestra sociedad es el desprecio a la persona y el descuido de la dignidad humana. Se nos olvida la grandeza del hombre como hijo de Dios y como su imagen y semejanza. Que nuestra actitud sea siempre la de dar vida, pero en manos del Señor, con la seguridad de que Él nos ama y nos fortalece en medio de las grandes dificultades. Ánimo, el Señor está con nosotros. Señor, te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!